El programa de bibliotecas itinerantes que está en nuestra comunidad, Los Carretos, ha sido un programa por parte del Ministerio de Cultura que ha tenido una gran acogida porque este espacio nos brinda la oportunidad de reunirnos, de compartir, de fortalecer nuestra cultura, de realizar encuentros con nuestros mayores quienes comparten con nosotros la experiencia y ha sido muy agradable porque no solo se han ventilado problemas de cultura, sino problemas sociales que aquejan a la comunidad y sirve de espacio para que nuestros jóvenes lean, para que nuestros jóvenes se instruyan y puedan afrontar los avances que presenta el mundo en la actualidad. Entonces, bienvenida a la biblioteca itinerante, a la comunidad de Los Carretos y a todas las comunidades de Colombia porque crea espacios para los jóvenes, adultos y en síntesis para toda la comunidad en general. ¡Gracias!